En Chile hay actualmente 1.977.000 personas que tienen un microemprendimiento, según cifras oficiales, de las cuales el 41,7% corresponde a mujeres, y más de 1.300.000 han utilizado para partir recursos propios. Por ello, FOSIS en el Maule anunció su programa de acceso al microcrédito. Una de las dificultades que generalmente enfrentan nuestros emprendedores y emprendedoras es el acceso a financiamiento para sus negocios. Estos se ven obligados a acceder a préstamos informales o créditos de consumo que contemplan altas tasas de interés, lo cual limita sus posibilidades de progreso. Se podrá acceder a créditos desde 70.000 hasta 500.000 pesos, dependiendo del resultado de la evaluación financiera. FOSIS abrió las postulaciones al programa de acceso al microcrédito. Esta es una iniciativa de microfinanzas que entregará subsidios a instituciones financieras con mejores condiciones de pago e interés. Para postular, los y las interesadas deben completar un formulario disponible en la página web de FOSIS, www.fosis.gov.cl. Además, estas personas recibirán capacitación sobre cómo usar bien su dinero, algo que interesa al gobierno, para fortalecer de forma adecuada las herramientas de educación financiera. El programa de acceso al microcrédito estará para postular hasta el próximo 31 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!